Soy el fuego, fuego, soy el fuego I'm the fire, soy el fuego, fuego, soy el fuego I'm the fire Cuando haciendo no me apago Y pensando en mi papeles o mago Sé que te gusta loco Y yo le lloré es like a diamond Tú me pediste el fuego Y yo le lloré, fuego, fire, fire Tú morando para el fuego Talking a cava, cava, cava Porque te quiero para mí Pero I'm not a liar, liar, liar Tú me pediste el fuego Y yo le lloré, fuego, fuego, fire, fire Soy el fuego, fuego, soy el fuego I'm the fire Soy el fuego, 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 soy el fuego Soy el fuego, 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 soy el fuego Soy el fuego, 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 soy el fuego I'm the fire I'm the fire Fire, fire, fire Fire, fire, fire I'm the fire Baby, you know that you want me Baby, I'm the fire Tú ya sabes que está bueno Baby, I'm the fire Soy el fuego, 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 soy el fuego I'm the fire Soy el fuego, 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 soy el fuego Cuando siendo no me apago Y pienso en darme bebé lejos más Sé que te gusta lo que lo Y holding you this like a diamond Tú me pediste el fuego Y yo te di fire, fire, fire Tú morando para el fuego Juego toque no cava, cava, cava Porque te quiero para mí Pero I'm not a liar, liar, liar Tú me pediste el fuego Y yo te di fire, fire, fire Soy el fuego, fuego, soy el fuego I'm the fire Soy el fuego, 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 soy el fuego I'm the fire Soy el fuego, 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 soy el fuego Soy el fuego, 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 soy el fuego Soy el fuego, 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 soy el fuego Soja fuego, I'm the fire Soja fuego, fuego, soja fuego, I'm the fire